En el inicio, cuando empezó la vacuna, era de que era auditada, de que se tenía que vacunar a la persona que estaba, haciendo laborar. Digamos, haciendo laborar, pero si estaba en el lugar, se le llamaba para ser vacunada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando sucedió ese caso, porque nosotros sí nos enteramos, la persona que estaba en la lista, García, creo García, estaba en la lista porque había trabajado antes en la establección de salud, o sea, sí trabajó, pero ya no estaba trabajando en ese momento. Y inmediatamente, al ver la lista, la habían llamado. Entonces, la habían llamado y la habían vacunado, ¿no? La habían vacunado. Pero la documentación, digamos, del mismo ministerio donde estaba cambiando esto, era ahí, casi inmediato eso, y ya no se pudo corregir, pero bueno, el asunto fue que se dio no a propósito, sino que es una cosa, digamos, que ha sucedido ahí, vino en la lista, no sé por qué motivo. Por eso es que, igual, el MINSA, el MINSA, digamos, es un padrón nominal que venía del MINSA. Que a pesar de que nosotros, porque nosotros a partir del año pasado, a partir de noviembre, diciembre del año pasado, y hasta enero inclusive, han pedido que se envíen, que se envíen, digamos, las listas, ¿no? Y se ha enviado, incluso se ha corregido, a través del InfoRus, del mismo subregión de salud, se ha corregido y se ha enviado la lista, porque nos dieron hasta un plazo. Sí. Hasta tal fecha tiene que enviar, y se ha enviado, se ha cumplido con enviar. Pero a pesar de eso, no se ha visto la lista de nosotros, sino ellos han enviado su propia lista. Pero, como le digo, eso fue enviado por el mismo MINSA, pero que después, a través de ese documento, se pudo hacer, se pudo, digamos, rectificar algunos errores que estaban sucediendo. Pero alguno de ellos sí se ha pasado, ¿no? Y hay que decirlo, la verdad. Si no, no estamos ocultando absolutamente nada. Se pasó. Puede, digamos, estar sujeta a pensamientos como esos, ¿no? O a interpretaciones, digamos. Por supuesto. Pero, no ha sido así para nada, porque en ese caso no había ninguna presión de nada, sino que justo estaba ahí. Entonces, ella vive en Buenos Aires. Entonces, al ver la lista, la han llamado de inmediato, y ya nosotros no pudimos rectificarlo, porque el documento que llegó del MINSA también fue ahí cerca, ya cuando ya la campaña había empezado. Seguro que en todo el lado del Perú ha pasado. Ha pasado eso, porque, digamos que el MINSA a veces tiene ese tipo de errores. Pero que a medida que va pasando, se va rectificando, ¿no? O sea, tampoco, digamos, podemos asociarlo a que era familiar. Digamos, salvo por ese hecho, que se podía dar las suspicacias, pero no ha habido ninguna presión para nada de eso. Gracias. 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 Gracias.